Parecen como hienas y arrancan las pertenencias de sus víctimas en segundos. Asaltan en moto o a pie. Lo que sí no varía es que casi siempre portan armas para consumar sus actos delictivos. Ante el incremento desmedido de la criminalidad, la tecnología se ha vuelto en un gran aliado. Para evitar estos escenarios donde los delincuentes siempre se salen con las suyas, el municipio de San Isidro ha incorporado unas radios jaiteras que son utilizadas por los serenazgos y graban en vivo para ser vistas en el centro de cámaras de videovigilancia. Algo que también evita que los amigos de lo ajeno logren cerrar con broche de oro sus atracos son los drones. Estos equipos tecnológicos siempre están ubicados en los puntos críticos respecto al índice delictivo. En estas cámaras de seguridad se aprecia como un raquetero que acababa de asaltar a un transeúnte en la calle 9 en San Isidro fue capturado a los pocos minutos debido a que un agente del serenazgo lo había grabado con una radio jaitera en pleno robo. Acá se puede ver cómo gracias a las cámaras de videovigilancia unos policías de la mano del serenazgo del distrito capturan a un raquetero que acababa de aventar su arma al armusco después de haber perpetrado un atraco a una bodega de la zona. De esta manera la tecnología contribuye para hacerle frente a la delincuencia que cada vez va ganando más terreno en las calles de la capital.